Por cierto, ayer comentábamos que una mujer se filtró a la conferencia matutina del presidente López Obrador y él señaló que no advierte alguna amenaza en su contra, pero que va a analizar, reforzar su seguridad personal. No siento, no percibo ninguna amenaza. Quien lucha por la justicia no tiene nada que temer. De todas formas, actuaremos con precaución por el encargo que tenemos. Claro, eso es lo más importante. Pero es que sí tiene que temer quien lucha por la justicia. Es quien más debe temer. Porque quienes cometen la injusticia están dispuestos a no permitir que esos negocios e intereses se vean afectados. Y con mucha tranquilidad se deshacen de esa gente. En los refranes dicen que los dichos de viejitos son evangelios. Los chiquitos dicen que todo el que se mete a Redentor puede morir crucificado. Entonces, que se cuide. Sí, él debe tomar en cuenta estas recomendaciones y todo por la mujer que burló la seguridad en Palacio Nacional y durante la conferencia mañanera logró acercarse, estar junto al presidente y le entregó un escrito. Afortunadamente no fue nada riesgoso para la integridad del presidente, pero lo debe tomar en cuenta. Claro, fue un señalamiento y qué bueno que le está haciendo caso. Qué bueno que se dieron cuenta de que no estaba bien la seguridad a través de algo tan sencillo que no llevaba mayores. Y ojalá que sí. Actualmente la seguridad del presidente está bajo la coordinación de una ayudantía. Diez mujeres y diez hombres profesionistas, entre los que hay ingenieros, médicos, abogados, comunicólogos, entre otros. Pero desde luego él requiere de un equipo profesional. En la custodia de personas. Claro, que tengan la sensibilidad, que estén preparados para advertir riesgos, no para resolverlos, sino para advertir cualquier riesgo en la seguridad del presidente. Y no sería la primera vez que tuviera un equipo que lo protegiera. Él llegó a tener las famosas gacelas, un grupo que estaba entrenado, me parece, que en Israel, o por lo menos con ese tipo de estrategias que manejan personas del ejército de Israel. Y lo acompañaban, fue muy sonado eso. Entonces creo que no habría ni por qué sorprenderse tanto. Llegó a tener equipo de protección. No, es que no es sorpresivo. Todos los dirigentes del planeta, todos, desde Evo Morales, Trump, el presidente chino, todos requieren de una seguridad profesional. Así que no hay por qué sorprenderse, ni tiene él por qué no contar con eso en beneficio de él, de su familia y de todos nosotros. Claro. Ahora sí, don Emilio, piense muy bien lo que pueden decir de usted, porque el presidente López Obrador debe haber sido en su conferencia de hoy. Sí, afirmó que su gobierno entregará toda la información relacionada con caso Odebrecht, luego de que un juez ordenó a FEPADE resolver la investigación contra Emilio Lozoya. Hay que recordar que esta información fue recibida por la PGR y que, por alguna extraña razón, algunas cosas fueron, ¿cómo le llaman cuando las guardan para los próximos? Clasificadas. Clasificadas. Y ahí se quedó. Después dijeron que Brasil no había entregado la información. Una serie de cosas que no tenían sustento, sustento judicial, porque se estaba llevando un caso de índole internacional, ¿no era? Un caso también como el de Humberto Moreira. Desde aquí hicieron presión a España y tuvo que soltar al preso que ya estaba en esa condición Humberto Moreira. Y con lo de Odebrecht, aquí se hicieron presiones, como en otros países, Perú y demás. Si han hecho algo, aquí nada. A ver de aquí en adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!